Gracias Hugo y muy buenos días. Comentándole que ya tenemos la información del pronóstico del tiempo. Temperaturas muy calurosas para el día de hoy, llegando hasta los 35 grados centígrados y para gran parte del territorio nacional. Manténgase bien hidratado y de preferencia un bloqueador. Manténgase a la mano. Vamos a ver las condiciones actuales. 25 grados centígrados, un viento de 10 kilómetros por hora, la humedad del 49% y la presión atmosférica de 1,012 milibares. Las temperaturas para el área metropolitana, temperaturas arriba de los 21 grados centígrados. Ya vemos que para Guadalupe, Santiago, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta, igualmente García y Santa Catarina, tenemos la temperatura de los 21 grados. También para San Pedro, los 23. ¿Qué nos espera? El termómetro para la región noreste, el territorio nacional. Temperaturas, como le comento, muy diferentes a la semana pasada, ya que ahorita más le vamos a platicar más a detalle el motivo. Destacando Saltillo, con 17 grados para Montemorelos y Linares, los 21. Igualmente, Migra Alemania, Náhuac. También tenemos destacando Doctor Arroyo, con 16. Y ya para Colombia, Reynosa, los 24. Y para Monclova, los 26 grados centígrados. ¿Cómo se va a comportar la jornada del día de hoy? Un cielo extremadamente soleado, máximas de 35 grados centígrados. Y ya descenderá hasta los 28. ¿Qué nos espera en los siguientes cuatro días? La semana sigue con temperaturas calurosas. Recuerden, señora, si quiere sacar el coche a lavar o puede lavar también ropa, porque tendremos ya probabilidad de cielo soleado, mínima de 21 y máxima de 36 para el día de mañana. Igualmente, el día lunes, mínima de 23, máxima de 35. Para el martes, igual, mínima de 23, máxima de 36. Para el miércoles, mínima de 23 y máxima de 35 grados centígrados. Vamos a ver por qué pasa esto. Bueno, va a haber en la parte de la península de Yucatán fuertes lluvias, ya que recuerda que había una tormenta llamada Alberto, en la cual ya originó una tormenta y más que nada un ciclón que no va a afectar más que con lluvias fuertes a la península de Yucatán, pero se va a ir hacia el norte del Golfo de México, llevándose consigo lluvia y vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. También podemos ver que el movimiento será del norte al noroeste a 11 kilómetros por hora. La presión será de 1,005 milivares. Vamos a observar las temperaturas para el norte del territorio nacional. Como le comentaba, temperaturas calurosas, arriba de los 18 grados. Bueno, para Tijuana es la excepción. Tenemos un cielo nublado, pero ya para Hermosillo, ahora sí tenemos arriba de los 38 grados centígrados. También para Juárez llegaremos hasta los 38, para Chihuahua 39, en Los Cabos San Lucas los 33 y Mazatlán los 32 grados centígrados. Vamos a ver la región noreste del territorio nacional. Para Victoria llegaremos hasta los 38, para Tampico los 34, Matamoros los 36 en Nuevo Laredo. Acabe recalcar llegaremos hasta los 41 grados centígrados y para Torreón los 38. Vamos a ver las temperaturas para el centro del territorio nacional. Como le comentaba, muy calurosas. Para Guadalajara llegaremos hasta los 36 grados centígrados. Si tiene pensado viajar, manténgase bien hidratado. Para Calpulco llegaremos a los 33 grados centígrados. Como pueden ver, predomina un cielo totalmente soleado para aquella parte del territorio nacional. Ya para la península de Yucatán observaremos que habrá lluvias, fuertes lluvias para Mérida y para Cancún. Esto por el ciclón que se originó de Alberto. Ya empezaron los ciclones para que lo tomen en cuenta. Para Campeche tenemos mínima de 23, máxima de 31 y Tuxtla Gutiérrez mínima de 21 y máxima de 34 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 52, su puesta será a las 8 con 26 y la luz solar nos dará un total de 13 horas con 34 minutos. Y este próximo cambio de fase lunar será este martes 29 de mayo a las 9 horas con 19 minutos. Esta fue la información del pronóstico del tiempo. Nos vemos más adelante.